Para darle cariño y ser una buena madre para todos los niños. Mijo, te perdono porque yo sé que no soy una buena madre y sé que entre todos los podremos lograr y ser una familia más unida para darle amor y ayudar a nuestra familia. Mijo, vengan. Mijo, queremos hablar con ustedes para decirles que intentaremos tener una familia más unida para que no haya problemas y para darle ternura. Y yo sé que no soy una buena madre para ustedes. Pero no nos gusta a la vez porque por favor no nos gusta. Mijo, mi alumna era los más desordenados del colegio. Mi alumna era los más desordenados del colegio. La gente se acuerda a la de todos lados porque la gente se acuerda a la de todos lados. Vamos a repetir. Una compañera de la jueza sin atención. Está bien compañera, te adjudo. Profesor Eberte, yo pensé que los alumnos eran los más desordenados del colegio. Sí, profesor Eberte, mi alumna era los más desordenados del colegio. Y en un cariño interno hemos logrado que cambie de la actitud. Buenos días niños. Quiero felicitar a estos dos niños por la actitud que acaban de tomar de no responder con agresión. Ustedes saben que ahora mismo en Colombia estamos pasando una crisis de violencia. Por lo tanto, espero que comiencen desde su casa y luego a la escuela para que con amor y ternura logremos alcanzar la paz en el hada. Para el mensaje que nos va a dar. Qué bonito vivir en armonía y en paz. Sí, es muy bonito. Hablando de sinceridad, yo tengo un problema en mi casa, no sé si contárselo a ustedes. No puedo, son los amigos sinceros. Mi papá me maltrata, me fría, hasta que yo salgo de la casa. Me pones en oficios hasta las 12 de la noche, hasta ahí te veo mis tareas. Ahora mismo, yo salgo por ahí, tengo un hombre ahí, si hay. No puedo, no, no puedo. Es la última vez. Me pones en oficios hasta la hora. No puedo. Pero no es así decirle. Ya soy la mujer sinceras. Abuelo, es que a ver si no maltrata mucho, les negra a nuestro papá, la bajas, es más bien severo. Y a la mucha gente querían hacer sus tareas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ahora vengo. ¿Cómo está? Parece que son amigas sinceras. ¿Para ustedes, quién es su amigo sincero? David. David. David es un amigo sincero. ¿Recuerdas que tienes un problema en tu casa y te lo contaste a David? Sí, ahí afuera es que lo está contando a todos los amigos nuestros. David. Este, por eso... La alfaba o silencio para poder escuchar. ¡Mira! Después de esto, ellos van a realizar una oración especial para este día especial. Iniciamos. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que nacen en paz, que aquellos que sufren dolor, que canten por eso que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonríe la mamá, yo canto para que se vea un teatro, yo canto para que me escuchen en paz, yo canto para que se vea un teatro, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que no se vea un teatro, yo canto para que no se escuche el caño. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por eso. que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que no se escuche el caño. Que canten los niños que hacen la voz, que no se escuche el caño. Esperanza, donde haya oscuridad, luz, donde haya tristeza, alegría, que viene ahora. Oh Divino Maestro, confédeme que no busque ser perdonado, sino perdonado. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Por quedando recibe, perdonando, es como tú me perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida. Que nos ha dado este poquito de ternura, este poquito de amor. Que en el día de hoy, también contamos con la presencia del profesor Johnny John. El profesor que nos colabora en la jornada de la tarde, en el programa de este, que nos va a hacer una reunión muy corta para culminar y hacer la clausura de esta gran actividad. Le agradecemos de gran manera a los compañeros... Buenos días. Buenos días. Buenos días. ... En nombre del Consejo Directivo de la Universidad 1208, quiero felicitarlos a ustedes, estudiantes de la sección primaria y a sus profesores, por esta inolvidable jornada de hoy. La verdad es que las intervenciones, exposiciones, dramas que hemos visto son para recortar. Los animo a que continúen practicando los valores, ya que cultivándolos cada día transformaremos a Colombia. Muchas gracias.